Sí Oculté precisamente toda la barra de herramientas Solo dejé la parte de las columnas Y de las filas Voy a... O sea, por el momento no nos sirve La parte del menú de opciones Porque vamos a leer el ejercicio primero Entonces vamos a darle vista acá Y si la barra de fórmula la vamos a dejar ya activada Este ejercicio tiene que ver con algo Porque hay que poner en contexto Lo que es costeo directo Es una asignatura que yo he dado durante mucho tiempo De hecho en la universidad Fue de las primeras asignaturas que me dieron Y... Hay que poner en contexto Porque cada ejercicio que yo les voy a poner de ejemplo Tiene contexto en una asignatura determinada Tampoco se trata de que vamos a ver todas las materias otra vez Es de aprovechar una situación de una asignatura O de una situación real Que se puede dar en una empresa Y llevarla a Excel para poder resolverla Entonces dice el ejercicio B11 Que a continuación se presentan las ventas anuales Están simbolizadas con una letra V mayúscula De un grupo de empresa junto con su respectivo costo variable Total Que es CB, ¿verdad? Mayúscula Se sabe que al restar las ventas y el costo variable Se obtiene el margen de contribución Esa fórmula la tenemos aquí en este recuadro ACWA Que dice margen de contribución Igual a ventas menos costo variable total En la tercera columna Establezco una fórmula que calcula el margen de contribución O sea, en esta columna Que está acá Ahí dice margen de contribución En la cuarta columna La razón de recuperación La razón de recuperación se calcula Dividiendo el costo variable total entre las ventas No voy a explicar eso ¿Qué quiere decir la razón de recuperación ahorita? Lo importante es que sepamos que Para calcular la razón de recuperación Hay que dividir el costo variable entre las ventas Y en una quinta columna O sea, esta que está aquí Vamos a calcular la razón de contribución Y la razón de contribución es igual A el margen de contribución total entre las ventas Entonces, algo así Parece que era de capital neto de trabajo Yo les pedía en el diagnóstico Algunos lo entendieron Que es lo que yo quería que hicieran Quizás no me di a entender bien con el ejercicio Pero yo les pedía fórmulas aplicadas a Excel Por eso les simulaba una hoja de Excel Con sus respectivas filas y columnas Pero bueno Lo importante es que hoy lo vamos a ver Nosotros tenemos este cuadro acá Y tenemos las fórmulas aquí a la derecha A la mano para poder ver Que es lo que vamos a hacer Aquí tenemos También nos pide Eso se me olvidaba leerlo Totalizar las columnas monetarias Es decir, todas las que tengan moneda Y calcular el promedio en caso de las razones Porque en el caso de las razones Como son una especie de números decimales O porcentajes No hay razón por la cual totalizar Las razones se promedian Es decir, porque la información Que usted va a procesar en Excel Tiene que tener un sentido O sea, usted no va a meter fórmulas Porque le gusta la fórmula Sino que ¿Qué es lo que usted quiere lograr? Si usted no tiene claro ¿Qué es lo que usted quiere lograr? Con el archivo que va a crear de Excel Es bien difícil que usted pueda hacerlo De manera eficiente Entonces, acá Nos vamos a ubicar en la tablita Que ya nos proporciona el ejercicio Aquí están las empresas Empresas con nombres ficticios Obviamente son nombres alfabéticos No es relevante en este punto eso Las ventas que ha tenido Cada una de las empresas En el año El costo variable total Que ha tenido también la empresa En cada uno de los años Y luego las columnas vacías Que es donde nosotros vamos a trabajar Entonces, en esta primera Vamos a trabajar con las primeras columnas Siempre es bueno trabajar Porque Excel Lo que nosotros buscamos con Excel Es ahorrarnos tiempo Porque no vamos a estar haciendo las cosas Una por una Uno le mete ganas Le mete esfuerzo Al primer casito que hace Y luego lo demás Las demás filas Se tienen que hacer De manera automática Si no, no tiene sentido Usar Excel ¿Verdad? O usar Excel Solo para estarle metiendo Cantidades que uno está calculando O resolviendo en una calculadora Y solo las va metiendo Entonces no tiene chiste Usar Excel La idea de Excel Es automatizar procesos Para que usted Gaste menos tiempo Sobre todo Que es lo que ahorita En estos tiempos modernos Nos hace falta Vamos aquí A calcular el margen De contribución Ahí le aparece En este recuadro Ya vamos a ver Más adelante Cómo se generan Estos cuadritos Emergentes Ese creo que sí Va a aparecer en el video Eso se llama comentario ¿Verdad? Y hay una forma De insertar comentarios Hoy no vamos a ver Cómo se hace Y ahí lo que nos dice Es que vamos a aplicar Una fórmula Que es D6 menos E6 Porque acá nos dice Que el margen de contribución Son las ventas Menos el costo variable Entonces lo que vamos a hacer Es restar Esto Que es la D6 Perdón Está mala Sí, aquí está mala No es D6 ¿Verdad? Pero Sí está en la columna No sé por qué le puse D6 Aquí debe decir D15 Menos E15 Ya me acordé Lo que pasa es que copié Esto lo hice Y luego le agregué Otras cositas Entonces moví las filas Y por eso es que aparece eso ¿Cuál es la columna D15? Bueno, la D15 es esta Y la E15 es esta Entonces aquí voy a meter la fórmula La fórmula la puede meter usted directamente en la celda O usar en la barra de fórmulas Que está aquí arriba Miren No importa La barra de fórmulas Yo la recomiendo usarla Cuando la fórmula es muy larga Porque no está un suficiente Longura Longura no Largo ¿Verdad? Para meter una fórmula De hecho vamos a ver una fórmula un poquito larga Pero en este caso es una fórmula bien sencilla No vamos a hacerle caso a lo que nos dice ahí el comentario Y vamos a meter Igual Usted puede introducir la fórmula manualmente O sea, usted puede decir D15 ¿Verdad? Que es donde está la venta de ABC Menos La E15 Que es donde está El margen El costo variable de la empresa ABC Esa es una forma de hacerlo También lo podemos hacer de otra manera Igual Y me posiciono donde está el valor El primer valor De 15 Luego pongo menos Y me ubico donde está el otro valor Y le doy Enter Ya me calculó 18.500 Dólares Ahora Esta fórmula yo quiero que me la haga para todo lo demás Entonces aquí hay dos formas de hacerlo Usted puede decir Primero Usamos El teclado y decimos Control C Control C Quiere decir copiar ¿Verdad? Y luego nos vamos a Ponemos todas las demás empresas Y le damos Control V ¿Verdad? Creo que esto usted ya lo maneja El Control C Y Control V Y ahí ya me copió la fórmula Esa es una forma de hacerlo Pero también A veces Podemos necesitar Esta pestañita No le da caso Este Me copia el comentario ¿Verdad? Para todas las demás Entonces Esa es una forma de hacerlo Vamos aquí a darle Es lo siguiente Usted se ubica acá Y se va a la esquina inferior derecha De la De la De la celda Primero le aparece una Cruzita con Con puntas Pero luego le aparece una Cruzita Delgadita Y sin nada Este solo Le da clic izquierdo Lo arrastra Y ya le copió la fórmula Es la forma La forma más práctica de hacerlo En lugar de usar Control C Y Control V ¿Verdad? Ya calculamos El margen de contribución Pero también nos pide La razón de recuperación Y las fórmulas están malas La razón de recuperación Según dice aquí Es igual al costo variable Entre las ventas Entonces ¿Dónde está el costo variable? El costo variable Está en la celda E15 Y La Las ventas Están en la celda E15 Entonces aquí voy a meter Otra fórmula Igual Ya puedo usarlo Directamente acá De costo variable Entre Las ventas Y ahí me aparece 0.46 O sea Esa sería la razón De recuperación Y Arrastramos Sin llegar al total Y aquí ya me calculó Las Razón de recuperación De Todas De todas Las empresas La razón de recuperación Luego vamos A La razón de contribución Aquí dice que la razón De contribución Es igual Al margen de contribución Entre las ventas Entonces aquí pongo igual No se olvide del igual Porque si no pone el igual No le está leyendo Ninguna fórmula Voy a dividir El margen de contribución Que está En la F15 Entre El Las ventas Que es La D15 Y ya me calculó La razón De contribución Y luego vengo Y me pongo acá La Acuérdense La La cruzita Y lo arrastro Hacia abajo Entonces ya calculé Todo lo que necesitaba calcular Y entonces Esto me hubiera tardado Yo con calculadora Mínimo Unos 20 minutos Media hora Para Para hacerlo Ahora Vamos a aprovechar Que tenemos Esa información Ya procesada Para ver Algunas otras cosas Para este bloque Yo tenía Pensado Ver lo que son Los formatos Yo sé que Todos conocemos Los formatos Que nos da Aquí lo que estoy haciendo Porque creo que en el video No va a salir Ustedes se lo están viendo Volver a mostrar Pestañas y comandos Me vuelve a mostrar Todo Lo de arriba Y Algo bien importante Nos vamos a inicio Y están los formatos Los formatos Están en esta parte Que se llama Número Y Me voy a posicionar Primero En uno de los rangos Voy a Tomar este rango Puede ser Que los resultados Varíen De acuerdo al Tipo de formato Que le dé al número Y si usted observa Estos números Están en formato Contabilidad Fíjese que hay Dos formatos Que se parecen Uno es Contabilidad Y el otro Bueno aquí le damos A esta A este botón Y el otro Se llama Moneda La diferencia Es que en el formato De contabilidad Nos da un poquito Más de flexibilidad En cuanto a ciertos Procesos Porque el formato Contabilidad Está diseñado Precisamente Para Para aspectos Contables Ese formato No existía En la primera Versión De Excel Sino que Solo el de moneda Si yo le doy El cambio A moneda Hay una variante En su forma El signo De dólar Se pega A la A la cantidad Es decir Está yuxtapuesto Mientras que si le doy El formato De contabilidad Queda mucho Más alineado Y el signo De dólar Queda separado Pero no solamente Esa es la diferencia Ahorita no voy A explicar eso Pero si me da Mucho más opciones Cuando es contabilidad Vamos a cambiarle Los formatos Cuando dice General Pues es un Formato Que no lleva Ninguna Característica Importante Formato De número Pues un número Cualquiera Sin símbolo De dólar En este caso Y otra cosa Bien importante Que usted puede jugar Con las cantidades Después del punto Decimal Si usted quiere Aumentarlos Aquí hay un Aumentar decimales Le va a poner Un montón de ceros Porque todas son Cantidades redondas Y usted lo quiere reducir Y solo quiere poner Por ejemplo Solo enteros Lo hace llegar Sin enteros Lo vamos a volver A dejar con Dos cifras decimales Ese es el formato De número El formato De fecha corta Pues así Ahí está el modelito Es una fecha Normal Como ahora Vea 30 Del 0 4 Del 2022 Entonces si le doy Formato Ahí Me cambia Mire Por qué me pone Esa fecha Es tan rara Mire hasta el 2042 Volvamos al formato De constabilidad Lo que hace Para el formato De fecha Fíjense bien Es Que Cuenta Fíjense bien Desde el 1 De enero De 1900 Esa es la fecha Focal O la fecha Inicial O de origen A partir del cual Se empiezan a contar Todas las fechas En Excel Si yo pongo Aquí abajito Mire vamos a probar Acá Voy a poner 1 De enero De 1900 Está en formato Fecha Entonces yo le doy Formato Número A esa fecha Me pone 1 Porque ahí es 1.0 Voy a quitar Los decimales Que significa Que el 1 De enero De 1900 Es el Día 1 Para Excel Entonces Si yo Le cambio El número Acá Y le digo Mire yo quiero Saber Voy a ponerle El número 267 Le pongo El número Y luego le cambio El formato A fecha Fecha corta Es el 23 De septiembre De 1900 Que es el día Doscientos y tantos Del 1900 Pongamos La fecha Actual Hoy es 30 De De abril Del 2022 Entonces yo Le cambio El formato Se lo pongo Formato Número Entonces Hoy es el día 44.681 Desde el 1 De enero De 1900 Entonces Este Este cambio De número A fecha Es bien útil En ciertos Procesos Que vamos a ver Más adelante Como por ejemplo Calcular Cuantos días Hay desde una fecha A otra Pero eso lo vamos A ver Más adelante Vamos a borrar Esto No nos sirve Y sigamos Con los formatos Volvemos a ubicar Acá en esta columna Y También está El formato De fecha larga Que esto Si quiere decir Que le va a dar El día De la semana Y con la fecha Completa Así como la poníamos Cuando estábamos Chiquitos En la escuela Que poníamos La fecha Completa No hoy Ni fecha Ponemos Cuando vamos A clase Te aseguro Que a veces Algunos de ustedes No han puesto La fecha Entonces la fecha Larga Obviamente Nos va a dar Todas las fechas Claro Estos valores No son No son fechas Pero como Lo transfiere A fecha larga Entonces mire Usted puede saber Hasta que día Fue cada fecha El 21 de octubre De 1943 Fue día jueves El 14 de mayo Del 2042 Va a ser día miércoles Y así Es la fecha larga Y luego está El formato De horas Ahí nos da Cero Porque no tiene Nada que ver El tiempo En horas Con lo que está Ahí en la columna Y para el porcentaje De fracción Voy a cambiar De columna Me voy a volver A contabilidad Aquí la columna Yo la puedo hacer Más pequeña Simplemente Jalando acá Hacia la izquierda Cuando le aparezcan Estos Hashtag O almohadillas Como se le llama En español Significa que la cantidad Que está ahí Es muy larga Y por eso no se ve No es que sea Ningún error ¿Verdad? Eso para los que No lo sabían Hacemos un poquito Más amplia la columna Y ya nos vuelve A poner la cantidad Como está Esos últimos dos formatos De número Voy a usar Esta columna Que es un decimal Yo puedo poner Este ¿Cómo se llama? Estos valores Los puedo poner En porcentajes Entonces Lo pongo en porcentaje Ese es el porcentaje exacto Porque lo que me había hecho Es recortarme las dos cifras Pero hoy me pone 46.38% Que es el valor No exacto Pero sí Más exacto De lo que lo tenía Porque si usted divide 16.334.500 Le va a dar 0.4637 Y bueno Le va a dar Un montón de números Pero es más Usted lo puede poner Como fracción Ese número Aproximado No es exacto ¿Verdad? Eh Primero es Aproximadamente Un medio El segundo es uno Dos tercios Dos novenos A veces tenemos Que trabajar Con fracciones Y esa opción Es bastante útil Para aquellos Que no podemos calcular Cuánto equivale Un número decimal A fracción Eso deberíamos Poderlo hacer De manera De manera manual Pero a veces Pues eso ya No se enseña Aunque sí Tengo claro Que en Vamos a volver A formato de números Tengo claro Que en tercer ciclo Les enseñan eso ¿Verdad? Entonces eso era para ver Porque parte del bloque uno Era ver los formatos De números Explorarlos Para ver Para qué sirve Cada uno Bien Ya habiendo visto Los formatos Vamos a volver A esconder Para que nos quede Más espacio Nos vamos aquí a vista Y le quitamos No No a vista Vista Estamos bien Vamos a irnos acá Y vamos a darle Ocultar automáticamente La cinta de opción Ya nos queda así Correcto Nos pide sacar Totales De los valores Monetarios Los valores Monetarios Están en Ventas Costo variable Y margen de contribución Esos son monedas Pero Estos dos Son formatos De decimales Ahí vamos a calcular Promedio Entonces Vamos a usar Una opción Que se llama Suma Ahí está Ahí está Descoordinado El rango Entonces Usted pone Igual Suma Si usted observa Mientras escribo Sobre la Sobre la 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 celda Me está apareciendo Aquí arriba En la barra De fórmula Las mismas cosas Que yo voy Escribiendo Por eso Dice Usted puede Usar arriba O hacerlo Directamente Para marcar El rango Porque aquí Queremos sumar Todo esto Entonces Simplemente Nos ubicamos En la primera Celda Del rango Y arrastramos Miren Arrastramos No es Arrastrar Con la Con la Crucita Delgadita Porque no No Ni siquiera Nos aparece Sino que Con esta Crucita Gordita Hasta acá Y le damos Enter Y ya nos sumó Mire El licenciado Pero ahí le apareció Bien rarito Es el número Más delgadito Más chiquito Que los otros No hay problema Ahora vamos a Aprender otra cosa Acá Nos vamos a ir Acá A A inicio Y aquí Hay una Brochita Esta brochita Sirve para copiar Formato Es decir El mismo formato Que tiene la celda De origen Se lo va a dar A la celda Destino Entonces usted aquí Le presiona La brochita Habiéndose Primero ubicado Donde quiere De donde quiere Copiar el formato Y luego simplemente Le da clic A la otra Celda Donde quiere Ponerle ese formato Y ya se lo cambia Mire Entonces eso es copiar formato Es otra cosa Que no lo tenía planificado Para este bloque Pero no sirvió Repito Usted se va al menú Inicio La brochita Copiar formato Previamente Tiene que estar Posicionado En la En la celda Donde está el formato Que usted quiere copiar Y luego se ubica En la En la celda De destino Donde usted quiere copiar El formato Y le da Clic Ahora Solo copia formato No copia nada más No copia fórmula Ni nada Solo el formato Que incluye el formato Formato de número El tipo de letra Que tiene El color de la celda Si usted le ha dado Algún colorcito A la celda También se lo copia Pero no así Fórmula Ni valores Eso no lo copia Luego Como aquí Quiero hacer lo mismo Aquí lo más Que vamos a hacer Es arrastrar La fórmula Recuerde La fórmula Es bien sencilla Igual Suma Y entre paréntesis El rango Que usted quiere sumar Entonces Para las otras Tres columnas Y aprovechar Que Excel Es mucho más práctico Nos vamos a buscar Aquí La La cruzita delgadita Y jalamos Hacia la derecha Y ya me copio todo Me copio fórmulas Y me copio formatos Todo está copiado Ahí Ahí si me copio todo Me copio fórmula Me copio Formato de número De letra Y todo lo demás Ahora bien Aquí No necesito Suma Sino que necesito Promedio Igual Pongo igual Ahí Las celdas Están equivocadas Bueno Ahí si están bien De la G15 A la G21 Usted puede ponerlo manualmente Puedo poner acá Bueno Promedio Otra cosa Que hay que aclarar Es que Si está mayúscula Minúscula Eso no No le va a Afectar la fórmula La fórmula Se acepta Este con mayúsculas O con minúsculas Eso no afecta Ahora Promedio Desde dónde Hasta dónde Dice ahí Desde la G15 Abro paréntesis G15 Dos puntos G21 Cierro paréntesis Y le doy a Ya me calculó El El promedio Quiere decir Que el promedio De todas estas razones De recuperación Es de 63 Centavos Porque estos son centavos La suma de la razón De recuperación Más la razón De contribución Siempre da 1 Si usted suma aquí 0.46 Más 0.54 Le va a dar 1 ¿Qué es esto? Bueno La razón de recuperación Es cuántos centavos Representa El costo variable Con respecto A cada dólar vendido Y La razón de contribución Es cuántos centavos Representa El margen de contribución Por cada dólar Vendido Entonces acá Lo único que hacemos Es Jalar Arrastrar Y ya nos copió El valor Pero igual tenemos Problema de De formato Entonces marco Las dos Celdas anteriores Me voy a inicio Pongo la 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 brochita Y Le doy Clic acá Y ya me cambio El formato Al formato Que yo quiera ¿Verdad? Entonces Terminamos con eso El bloque 11 Pregunta Jóvenes ¿Tienen alguna duda? ¿O algún aporte? Hablen hoy O caen para siempre Si estamos bien Pasamos al siguiente bloque Ahora El nivel de dificultad Va a ir creciendo En la medida que Vayamos viendo Más ejemplos Del bloque Del bloque 1 Solamente Tengo dos ejemplos Este y el bloque 12 Vamos a ver El bloque 12 Estoy teniendo Problemas Con el Con el Programa Bueno La máquina Ya está muy viejita Este es un poquito Más complejo No complicado ¿Verdad? No confundamos Complicado Con complejo Un poquito más complejo Vamos a ver Otras herramientas Nos vamos a tomar El tiempo Que sea necesario Para que vaya Quedando todo Clarito Como decía María Magdalena Una alumna Que tengo La Magdalena Bíblica Despacito Y con buena letra Me gusta esa frase Que ella tiene Despacito Y con buena letra Voy a ocultar Esto no va a aparecer En el video Ocultar Automáticamente Cinta de opciones Está algo lento Va Hoy sí Y dice La B12 La empresa Fabiola S.A. Ha obtenido Un crédito Por 65 mil Con el Banco Atlántida Pactando Una tasa De interés Del 16% Anual Y pagadero Mediante Cuotas trimestrales Durante un Plazo De dos Años Primero Calcule La cuota Trimestral Que debe Pagar La empresa Y luego Elabore La tabla De amortización Correspondiente De acuerdo Al modelo Siguiente Ya nota El modelo Miren En los ejercicios Que les voy a dejar De tarea Todo va a ir En un PDF Y usted lo tiene Que transferir A un Excel Y hacerle Y hacerle Y hacerle Todos los Micos Y pericos Que yo Le haya Hecho Solo En cuanto A colores De columna Yo ahí Pues trato De hacerlo Un poquito Estético Pero cada Quien tiene Su gusto Lo primero Lo que debemos Hacer Y lo que debemos hacer Jóvenes Es la introducción De datos Para eso De introducción De datos Yo tengo Este pequeño Formularito Aquí En realidad No es un formulario Es una tablita Y aquí Pues dice Introducimos Los datos Y aplicamos Formato numérico Porque cada Dato De estos Es Tiene una Connotación Diferente Primero El préstamo Dice que El préstamo Son 65 mil Dólares Pero Este formato No es el que Me sirve Estamos hablando De dinero Entonces me voy A inicio Y busco La opción Contabilidad Que ya la vimos Y ahí pues Me presenta Me presenta El valor Del préstamo Luego La tasa En forma decimal Porque la tasa Generalmente Se aplica En forma decimal Es 0.16 Esto Acuérdense Matemática financiera Le vamos a cambiar Al formato Para que quede Más presentable Como porcentaje Y le vamos A quitar Decimales Para dejarlo Entero Hacemos dos cosas Ahí Le ponemos Formato porcentaje Y le quitamos Las cifras decimales ¿Cuántos pagos Se van a hacer Al año? Mucho ojo con eso Dice ahí Que se van a pagar Cuotas trimestrales Eso de trimestrales Bien importante Y generalmente Cuando yo doy Matemática financiera Uno de los errores Más comunes De mis alumnos Es confundir Que si es trimestral Entonces ponen Tres Y no es así Es decir El pago Usted va a hacer Cada tres meses Va a pagar una cuota Entonces la pregunta Es cuántas cuotas Va a pagar en un año ¿Cuántos trimestres? Perdón Diga ¿Alguien habló? Cuatro cuotas Cuatro cuotas ¿Verdad? Correcto Correcto Cuatro cuotas Porque son cuatro trimestres Ahora El plazo Son dos años ¿Verdad? Son dos años Entonces el plazo Siempre va en años Ponemos dos años Ya tenemos los datos ¿Verdad? A estos dos No le tenemos Por qué poner Ningún formato especial Porque son números simples Son números enteros Ya con esa información Fíjese bien Vamos a calcular algo Que se llama Factor Interés El factor interés Nos va a servir Para calcular El interés de vengado A la hora de calcular De aplicar Cada cuota Y viene dado Por la fórmula J sobre M J sobre M ¿Quién es J? J es la tasa Y M es el número De pagos al año Eso se me olvidó Ponerle acá ¿Qué vamos a hacer? Aquí No estamos parados ¿Verdad? Este es P Fíjense bien Este es J Es la tasa de interés Este es M Minúscula Este es minúscula también Y este es N N es el número de años Vamos a hacerlo un poquito más grande Nos vamos aquí A inicio Le damos centrar Aquí centramos Le damos negrita Para que nos quede más bonita Y aquí lo aumentamos de tamaño Vamos a ir por ahí Entonces simbólicamente El préstamo es P La tasa es J El número de pagos al año es M No es meses No hay que confundir Porque eso es que Por eso es que se confunden Porque creen que son meses No Es número de pagos al año Y la N que son los años Entonces La El factor interés Lo vamos a calcular Dividiendo La tasa que está En la celda C12 Aquí está C12 Entre M Que es el número de pagos al año Que es Está en la C13 Y por eso aquí me aparece En el comentario Igual C12 Ahí me cambia el color ¿Verdad? De la celda Entre C13 Y el factor de interés Es 0.04 ¿Qué es eso? Bueno Es el 4% Es decir Si usted paga 16% En un año Significa que Por trimestre Usted paga 4% Es decir Lo que hace Simplemente Es repartir La tasa anual Entre los 4 trimestres Que tiene el año Entonces 16% Entre 4 Me da 4% O su forma decimal Que es 0.04 Y luego viene La parte más peluda De este problema Es calcular La cuota La cuota Se va a calcular Con esta fórmula C es igual O sea C es la cuota Me voy a poner C Igual Cuota Entonces la cuota Es igual Al P Que es el capital O el valor Del préstamo Multiplicado Por J Sobre M Dividido Entre 1 Menos J Más Perdón 1 menos 1 más J Sobre M Elevado A la Menos M N Esta fórmula Es bastante Grande Por eso Dice aquí El comentario Se puede calcular La cuota A través De una fórmula Completa O Calcularla Por partes En este ejercicio En particular Joven Lo vamos a hacer Por partes Más adelante Cuando ya hayamos Avanzado Un poquito más En la dinámica Del Excel Vamos a hacer Fórmulas De este tipo De un solo O lo que yo le llamo Un solo chorizo Pero para no complicarnos Ahorita Que vamos empezando Vamos tecniqueando Entonces lo vamos a hacer En partes Para eso He diseñado Esta otra tablita Cuando usted ya pueda Hacerlo De un solo Mamellazo No va a tener Necesidad De estar haciendo Todo lo que voy a hacer Aquí Esto lo hago De manera didáctica Para que Entendamos De donde salen Los valores Entonces vamos Declosando la fórmula Desde aspectos Más sencillos Como J sobre M Que ya lo que hemos calculado Pero volvamos a calcularlo De donde sale J sobre M Igual dijimos C12 Entre C13 Ahí está Es el mismo valor Valor que hemos calculado Del factor De interés Otro valor Que vamos a calcular Es el exponente Que es este M Menos M Por N Dicen Para esto Es una multiplicación Es M por N Entonces lo que vamos a hacer Es lo siguiente No vamos a usar El igual Sino que le voy a poner Yo Menos Menos ¿Quién es M? M es 4 Que es C13 Trate de usar CELDA No ponga 4 Yo bien puse Haber puesto aquí 4 Pero entonces Eso me pierde Automaticidad Del problema La cosa es que Todo esté Automatizado De tal manera Que si yo cambio La cuota ahí arriba Me va a cambiar Automáticamente Los valores Que tengo aquí abajo Entonces voy a usar CELDA C 13 Por Asterisco Por C 14 Y me va a dar Menos 8 Este menos 8 Es Es negativo Porque la fórmula Si lo pide Pero el número 8 Indica el número de pagos Que se van a hacer Que están aquí Miren En esta columna Aquí aparece Iniciamos desde 0 Las tablas de amortización Siempre se inician Desde 0 Nunca desde 1 Y son 0 hasta 8 Que son los 8 pagos Que se van a hacer Porque son 2 años 4 pagos un año Y 4 pagos el otro año Luego seguimos Con la otra parte De la fórmula Que es Este Esta base Que es 1 más J Sobre M Entonces yo voy a poner Igual Ahí si Tengo que poner 1 Porque ese 1 Es constante No está en ninguna celda Más J Que es C12 ¿Verdad? Entre M Que es 4 Que es C13 ¿Verdad? Vamos Enter Y ahí me aparece 1.04 Aquí quiero que Veamos una situación Ubiquémonos aquí En la barra de fórmulas Aquí dice 1 más J Sobre M Perdón J C12 Entre C13 Hay quienes Hay quienes Le ponen Paréntesis Hay que tener cuidado Con los paréntesis Porque si abusamos De los paréntesis Las fórmulas a veces Cuando son muy largas El sistema Se satura Esa fórmula Y nos dice Que son demasiados Argumentos Para esa fórmula Entonces tendremos que limitar Los paréntesis Yo pude haber hecho esto En el entendido Decir No, es que Yo no quiero que me sume 1 más C12 Y luego lo divida Sino que quiero que Primero Divida C12 Entre C13 Que es 0.04 Y luego le sume El 1 Para que me dé 1.04 Y le doy Enter Me vuelve a dar lo mismo Es decir Con paréntesis O sin paréntesis Siempre me va a dar lo mismo Entonces ¿Para qué usar paréntesis? ¿Y por qué Es que da Lo mismo Aún sin paréntesis? ¿Por qué el sistema No me suma 1 más C12 Primero Y después lo divide? Porque Hay algo Que se llama Jerarquía de operaciones Que es un Algo convencional No es algo Que sea de naturaleza Sino que alguien lo inventó Y Según la jerarquía De operaciones Primero se hacen Divisiones y multiplicaciones Y después se hacen Sumas y restas Entonces aquí el sistema Le entiende Que primero va a dividir Esto y luego Lo va a sumar Por eso es que No hay necesidad De usar paréntesis Muy bien Ahora Quiero yo Este 1.04 Elevarlo Aquí es un Exponente Pero no tuve tiempo Para modificar Que me quedara Más chiquito El exponente Pero es esta parte No 1 más j Sobre m A la menos M N Como ya vamos sacando Por partes Entonces 1 más j Sobre m Vamos a poner primero Igual Uy Permita Hice algo Dejamos deshacer Entonces yo pongo Igual ¿Dónde está el 1 Repito? Repito 1 más j Sobre m A la menos M N Yo traigo acá El I20 Que es el 1 más j Sobre m Pongo la La elevación El circunflejo Y la I19 Que es el Menos 8 Que sería el Menos M N Y ya me da Este factor Recuerden Lo estamos haciendo Por partes Ahora dice Que debo hacer 1 menos Esa cantidad Entonces Sencillo Pongo Igual 1 Menos Esta cantidad Que acabo de calcular Que está En la Celda I21 Y le doy Enter Y ahí me da 0.2693 Etcétera Etcétera Como son factores Eso no hay necesidad De recortarlos Hay que dejarlos así Libres Con todas sus decimales Para que nos den Mayor exactitud Eso igual Cuando lo hacemos Con la calculadora Por eso es que les dije Que tuvieran a la mano Una calculadora Para poder estar Haciendo estos cálculos Si tenemos Alguna duda Luego Ya que hemos hecho Lo de abajo Esto sería La parte de abajo La parte Ya la tenemos Ahora vamos a hacer La división J sobre M Entre Ese valor Y que ¿Dónde está J sobre M? J sobre M Está aquí En la I18 Entonces voy a dividir Igual I18 I18 Entre Uy Entre I22 I18 entre I22 Me da este otro factor Que este si ya es el factor De la cuota 0.14 0.485 Etcétera Y que me queda Al final Bueno Al final Debo multiplicar Ese factor Por el valor Del préstamo Que son 65 mil dólares Entonces Igual ¿Dónde está El préstamo? Está en la C11 Está Por el Factor Que está En la I23 ¿Verdad? O I22 Sí I23 Que es esta que está anteriormente Y esta es la cuota La cuota es igual A 9.654.31 Dólares A este si le doy Formato de moneda Esto hay que Hay que hacerlo ¿No? Ahí ya estaba preparado Pero se va a uno Formato Y le da Formato de moneda Porque si no Le va a quedar Una cantidad Un poco diferente Veamos Si tuviéramos Formato de número Entonces No le pone el signo Entonces le ponemos El signo Con moneda Y Ya calculamos La cuota Pero como la cuota Nos la están pidiendo Aquí arriba ¿Verdad? Repito No vamos a hacer La parte de Fórmula completa Este día Porque Más adelantito Vamos a ver ya Fórmulas un poco Más complicadas Y ha sido Un solo Mamellazo ¿No? Repito Esto ya en una situación Práctica No se hace Porque esto Esto es para efectos De la clase Para que nos Entendamos Como va saliendo Cada valor Entonces Entonces lo que vamos a hacer Es trasladar Este valor De acá Para acá Y como hacemos eso Simplemente Le ponemos Igual Y Le damos Clic A la celda Donde está el valor Que quiero mandar Para allá ¿Verdad? Y igual Ahí 25 Y le doy Enter Ya Con eso Me traslada O me copia Directamente El valor De acá Para acá Al final Vamos a ver Cómo Esta fórmula Se puede volver Un poquito Más dinámica No estoy hablando De tablas dinámicas Eso todavía no Si no estoy hablando De que la tabla Puede modificarse De manera automática Es decir Esto está diseñado Para un préstamo De 65 mil A una tasa Del 16 Y todos los demás Condiciones Que del problema Pero algunas condiciones Las podemos flexibilizar Por ejemplo Podemos manejar Diferentes niveles De préstamos De 100 mil Un millón Podemos variar eso Y la tabla Se actualizaría De acuerdo a ese valor Eso es lo importante Del Excel Que el trabajo pesado Se hace una sola vez Y luego Todo se vuelve Más sencillo Vamos ahora A la tabla Porque La meta es Que antes del receso Terminemos El ejercicio B12 No quiero Que quede cortado Las tablas De amortización Siempre van a empezar Desde cero Cero Dice ahí Se inicia en cero Porque representa El momento En que se recibe El crédito El momento En que usted Recibe el crédito Usted prácticamente No le debe Nada Al banco Ahora En la actualidad Y en la realidad Hay que aclarar De que la primera cuota Siempre va anticipada Decir que cuando uno Hace un préstamo La primera cuota Del primer mes Porque normalmente Son mensuales Las amortizaciones Ya va cobrada En el valor Del préstamo Que nos dan Es decir Nos restan Y nos dan el resto Valga la redundancia Pero aquí vamos a partir De que no nos están Descontando nada La cuota Al momento De recibir el crédito La cuota no existe Porque no nos Han dado nada Entonces aquí Ojo con lo que voy a hacer No es lo mismo Fíjese bien En Excel Y en otro tipo De Aún en matemática La ausencia De valor No es igual a cero Cuando usted Tiene una celda Vacía Como en este caso No es que Ahí hay cero Ahí no hay cero Ahí no hay nada O sea Ni siquiera cero Es más Si usted le mete Cierto tipo de fórmulas Le va a dar Que no hay un No hay valor ahí O sea Ahí le va a aparecer Un error De que el valor No existe Entonces para evitar Ese problema Si ya estamos conscientes Que ahí no va a haber cuota Lo que hacemos Es ponerle cero Ahí Si hay un valor Que es cero ¿Cuánto es la cuota? Cero Intereses Igual hay Tampoco hay intereses Entonces le ponemos También Cero Ni abono a capital Porque usted no puede Estar abonando En el momento Que le están dando El préstamo Y El saldo En este punto Corresponde Al valor Original Del crédito Saldo Si hay Porque ya le dieron La plata Entonces Entonces a que va a ser Igual el saldo El saldo va a ser Igual Al préstamo Y donde está el préstamo En la C11 Entonces le pongo Igual C11 Yo bien Yo bien Pude ponerle aquí Directamente 65 mil Pero eso Me pierde Automaticidad Nunca haga eso En la medida Lo posible Vincule Las celdas Esto es Vincular Celdas Entonces usted Póngale Igual Esto De esa manera Cada vez que usted Cambie Por ejemplo Voy a poner acá Cada vez que yo Cambie el valor Del préstamo Digamos que yo El préstamo Son 24 mil 500 Mire Me va a cambiar La cuota Mire ya me cambió La cuota Y ya Y me cambia El saldo Todo me cambia Y todo aquí En esta parte También me cambia Bueno Esto no porque No he cambiado Tazas ni nada Pero si El valor de la cuota Entonces eso Es lo importante De vincular Volvemos al valor Original Y Ya nos cambia ¿No? Ahora Explico cómo funciona La La tabla En cada una De estos Valores Acá Va a ir La cuota Que es la misma Claro La tabla se hace De manera teórica Y en la realidad Medio el mundo Se atrasan O se adelantan Pagando sus cuotas Pero Esto parte De que todo el mundo Va a pagar cabal ¿No? Esa es la idea De una tabla de amortización Porque la tabla Se hace antes De que el préstamo Empiece a ser pagado Es como un cálculo Que hacemos De cómo va a quedar En la estructura De nuestro pago Ahora Quiere decir Que Voy a pagar Una cuota Y va a ser Igual para todos Los periodos Luego Acá En esta columna De interés Yo voy a calcular Los intereses Que ha devengado Esos 65 mil dólares En el primer trimestre Sería en la primera cuota Aplicando el factor De interés Y luego El abono a capital Va a ser La cuota Menos El interés ¿Verdad? A la cuota Yo le resto los intereses Y me queda El abono a capital Y El abono a capital Se lo voy a restar Al préstamo Al saldo Para que me den Nuevo saldo Y así sucesivamente Ahora bien La cuota Será la misma Para todos los periodos Y aquí hay una Otra herramienta Que vamos a utilizar Que es fijar Fijar valores Pero antes de eso Quiero ver Por qué se hace La fijación de valores Yo digo entonces Mire La cuota Va a ser igual A esto 9 mil Quinien 654.30 Como va a ser La misma Entonces yo voy a copiar ¿Verdad? Entonces voy a arrastrar Este valor Para todos los periodos Y lo arrastro Uy ¿Qué pasó? Hasta una palabra Me apareció La palabra saldo Y por aquí Me apareció Hasta el préstamo Completo ¿Por qué ocurre eso? Porque lo que Le entiende a usted La fórmula igual Aquí dice Igual Fíjese bien A F13 Que es esto Es la fórmula Perdón La cuota Pero ya en la siguiente Le va a ir cambiando En este caso La fila Y va a ir A F14 ¿Cuál es F14? Es este espacio vacío F15 ¿Cuál es F15? Este otro espacio vacío F16 ¿Qué es F16? Saldo F17 65 mil F18 F18 F19 0 Y F20 0 Entonces para evitar eso Vamos a Borrar contenido Aquí me perdió el formato Pero eso después le ponemos el cuadrito Eso no es relevante Vamos a irnos a la fórmula original Que yo vinculé este valor de la cuota para acá Y le voy a poner acá Miren Se puede hacer con F4 Pero lo hago de la forma larga Porque algunos Su teclado es diferente Cada quien Algunos están trabajando en el teléfono Entonces Le voy a poner el signo de dólar Antes de la F Fíjense bien en la barra de fórmulas Aquí arriba Y le voy a poner antes de la fila El signo de dólar ¿Ya? Esto se llama referencia absoluta Así le llama ¿Qué hace la referencia absoluta? Fijar el valor Fijar el valor Ya voy a ver por qué Entonces le ponemos dólar antes Igual dólar F Dólar 13 Le doy Enter No cambia ¿Verdad? Porque no he hecho más que ponerle esos símbolos Ahora bien Cuando yo copie Arrastre Miren que bonito Me va a poner lo mismo Para eso sirve la referencia absoluta Al ponerle el dólar y dólar A los dos valores Lo que el sistema entiende es que Al copiar la fórmula Me va a volver a poner lo mismo Eso sirve cuando usted va a fijar Por ejemplo Cuando usted va a hacer una tabla De valores de ventas Y los precios son los mismos Y usted tiene el precio En un valor En una celda Y usted solamente lo fija Y ya le va a calcular Al mismo precio todo Bien Ya vimos la cuota Ahora El interés se calcula Multiplicando el saldo Por el factor O sea Este saldo de aquí Le voy a aplicar el factor Que es 0.04 Pero lo voy a hacer con fórmula Igual Esto Por el factor Que está aquí Pero Fíjese bien Para que no me pase lo mismo Que con la cuota Yo voy a fijar también el factor Porque si no me lo va a ir arrastrando Hacia abajo Y yo quiero que siempre me aplique 0.04 Porque el factor es fijo Siempre es 0.04 Que es 16% entre 4 Entonces le voy a hacer lo mismo Antes de copiar la fórmula Le voy a poner al factor No al saldo Porque el saldo si va a ir variando Que es el F17 Sino que lo que voy a fijar es el F11 Entonces voy Dólar acá Y Dólar acá Y ya me calculo el interés Entonces la primera cuota Va a tener que absorber Un interés de 2.600 dólares Que es 65.000 por 0.04 No voy a copiar todavía la fórmula Voy a hacer todo el trabajo Del primer pago El abono a capital Dice que se obtiene Restando a la cuota Los intereses Entonces lo que voy a hacer aquí Es igual C18 Menos No C18 Aquí está C18 Menos D18 O sea 1654.31 Menos 2.600 de interés Nos queda un abono a capital De 7054.31 Eso es lo que yo le voy a restar Al saldo anterior Para que me dé el nuevo saldo Porque el interés Lo va a ir calculando Sobre saldo insoluto O sea Sobre lo que va quedando pendiente De pago Y no sobre el valor Original Entonces acá Dice que el saldo Se obtiene Restando al saldo anterior El abono a capital O sea Igual A esto Que es el saldo anterior Menos el abono a capital Que es este Vamos Ahí no voy a fijar nada Porque esto va a ir cambiando Conforme vayamos avanzando En el pago Y ahí está El nuevo saldo Es decir Después de pagar la primera cuota Después de pagar la primera cuota Ya cubrimos 2.600 de interés Y abonamos 7.000 Y la juana Para el capital Y nos queda un nuevo capital De 57.941.69 Si yo copio Voy a copiar Yo puedo copiar Arrastrar fórmulas en bloque Yo marco estas Tres celdas Y busco La flechita Que ahí decíamos Y la voy a arrastrar Hasta el segundo pago Para que veamos el efecto Del segundo pago Ya con el segundo pago Si usted observa Los intereses Se reducen De 2.600 Pasan a 2.317 ¿Por qué? Porque ya el saldo Ha bajado Entonces Bajan los intereses Y sube el abono a capital Y por lo tanto El nuevo saldo Baja también A 50.609.21 Pero no voy a ir copiando Poco a poco Yo marco estas tres celdas Y voy a arrastrarlas Hasta el final Vamos a ver que pasa Hasta el final Arrastramos hasta el final Y mire Ya pagamos el préstamo No debemos nada Ya a la fecha Del último pago El abono a capital El último abono a capital Es exactamente igual Al saldo que queda Y se cierra Nos queda en cero Y lo último Antes de irnos al receso Llevamos 57 minutos de clase Si hay alguna duda De esto Pues Lo hacemos Antes de irnos al receso Dejamos Las dudas que hayan Y lo que les decía Lo bonito de esto Es que usted puede hacer Esta Este Usted puede tener Este Este Archivo Con un archivo De prueba De prueba Digamos Bueno Fíjese que El banco Ya no nos va a prestar 65 mil Logramos que nos prestara 100 mil Dólares Veamos que pasa Con 100 mil dólares Le cambiamos El valor del préstamo Acá Y mire Todo cambia La cuota cambia Subió a 14 mil Y la juana Y la forma en que El interés Se va distribuyendo Igual Pero siempre Llegamos a hacer Pero fíjese Que el banco Nos va a prestar más Pero dicen Que nos van a cobrar Más Ufa Y cuánto Nos van a cobrar El 25% Uy Usurero Y cambiamos La tasa A 25% La cuota Sube El factor De interés Sube Todo va cambiando De manera Automática Lo único Que no se podría Cambiar De manera Automática Al menos Así como Está diseñado El cuadro Es el número De pagos Y El plazo Porque si nosotros Aumentamos Es Cuando modificamos Esto Ya la tabla No nos sirve Habría que hacerle Otros arreglos Que no estamos Ahorita en condiciones De hacer eso Porque Tendríamos que utilizar Fórmulas condicionales Que no las hemos visto Porque ¿Qué pasaría? Vamos a hacer la prueba Imagínese que en lugar De pagar trimestral Usted paga Bueno Si son pagos menores Creo que No habría problema Digamos que fueran Pagos semestrales O sea Dos veces al año Le cambio el 2 aquí Y la tabla Se desconfigura Porque Terminó de pagar Al cuarto periodo Pero como usted Tiene más cálculos Aquí Se los va calculando En forma negativa Es decir Como que usted Estuviera ahorrando En lugar de pagar El préstamo Entonces No nos serviría De mucho Tendríamos que hacerle Algunas modificaciones A la tabla Para poder Alargar el plazo O hacer Números de pagos Diferentes Lo mismo Si alargamos El plazo A tres A tres años La tabla No logra llegar Hasta el dociavo Hasta el dociavo Trimestre Entonces Quedaríamos debiendo Todavía Podríamos modificarla Manualmente Pero no es esa la idea Vamos a volverlo aquí A dos pagos A dos años Perdón ¿Alguna pregunta Jóvenes? ¿Estamos bien? Vamos a A dejar de compartir Ahora ¿Cuál es la La tarea En este caso? Independientemente De los ejercicios Que yo les voy a dejar De tarea Fíjense bien Y quizás Lo vamos a hacer Estos ejemplos Que estoy viendo Su tarea Primera tarea Que usted tiene que hacer Cuando le quede tiempo En cuanto le quede tiempo Después de esta clase Es Reproducir esto En su En En su computadora Con su Excel propio Reproducir estos ejercicios Háganlos No se los voy a mandar Hechos No Háganlos Conforme a las explicaciones Que he ido dando Vaya usted ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?